Seguimos en Data TV. El éxito teatral de Los Grimaldi, encabezado por Nazarena Dele, Giorgina Barbarroza y Rodolfo Rani, junto a un gran elenco, se presentó dentro de su gira nacional en el Cine Teatro Italia. Hablamos con todos los integrantes de la obra al término de las funciones. Amigos de Data TV, estamos acá en el Teatro Italia. Terminamos Los Grimaldi y ahora, ustedes que se lo perdieron y se embromaron, van a ver todo, todo el back de Los Grimaldi. Todo el compilado viene ahora. Amigos de Formosa, amigos de Data TV, un beso grande. Yo creo que se debe a varias razones. Por un lado, la elección del elenco, que me parece que es muy particular, singular y que es bastante variopinto, que mezcla cosas muy diversas, desde el prestigio, la popularidad, lo mediático, el recorrido de actores de hace mucho tiempo, el afecto que tiene el público por determinados personajes que estamos arriba del escenario y después, por otro lado, me parece que la obra ocupa un nicho vacante, que tiene que ver con el argumento de lo familiar, que si bien ya fue transitado en otras épocas, está hecho de una manera moderna y contemporánea y habla de la familia de hoy. Y en tercer lugar, pienso que básicamente el espectáculo está angelado, por eso se convirtió en el éxito que es desde que estrenamos hasta la actualidad. ¿Me tengo un buen que sumaste, lo simplemente, al equipo, al grupo de trabajo? Sí, gracias a la ausencia de Jay, que hizo un excelente trabajo y me dejó el legado de hacer Ernesto Grimaldi, así que la verdad que hemos compartido el mismo espacio geográfico en el verano. Ah, mirá, que es lindo, afuera. Estaba en otra obra y teniendo compañeros y gente tan querida como tienen los Grimaldi, la verdad que para mí es un placer estar compartiendo esta obra y la disfruto mucho. ¿Cómo ven el aspecto de la gente que en todos lados se lo demuestra? Sí, sí, es realmente conmovedor. Porque ya los Grimaldi ha pasado, como dice Muscari, en varias oportunidades, que ha dejado de ser un éxito para convertirse en un suceso. Tanto es así que cuando salimos de los hoteles, en distintos lugares que estuvimos, ya tenemos la sensación que somos una especie de los Rolling Stones. No, ya los Grimaldi ya se han convertido en una marca. Los Grimaldi, claro. Así que sí, me sirve con mucho cariño en todos lados. ¿Tienes que lidiar mucho con la enfermera? No, no, y es bastante fácil la enfermera. Yo la verdad que estoy muy feliz de estar acá porque así como él tomó el lugar de Jay Mamón, habían convocado al Pachino para mi personaje y bueno, compromisos laborales no pudo, yo tuve la aposta y lo agarramos. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, un poco con lo que dicen mis compañeros, estar en un éxito. Hemos venido con otras obras que a lo mejor ustedes ni se enteraron, porque este es un trabajo que es así, a lo mejor vienen más periodistas que personas, sí, a veces, pero por suerte es un suceso y donde vamos, no es habitual que en determinados lugares hagas dos funciones, un domingo donde mañana la gente va a trabajar temprano. Nosotros eso lo agradecemos muchísimo. La verdad que para mí es un honor compartir escenario con figuras, bueno, Tano Rani con el que más participo porque estoy como al lado de él, haciendo enfermera, pero es un honor compartir con estas figuras, es mi primera vez haciendo teatro y encima, bueno, el espacio que me dan a esa arena cantando en escena, valorando mi profesión real que es cantar, así que la verdad que súper agradecida. Y bueno, desde octubre, septiembre, que no paramos, que empezaron los ensayos, son funciones, 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 no hemos parado y la verdad que, bueno, ya hemos cuidado especial, como dice Diego, a veces sin poder conocer las ciudades, porque tenemos que dormir y descansar, pero la verdad que feliz de recorrer todo el país. Esta obra me dio esa posibilidad y estoy feliz. Así que sí, nosotros estamos contentísimos porque nuestra amiga, nuestra productora, nuestra compañera, es una persona muy generosa, muy generosa e hizo un trabajo insólito de pronto, porque ella primero tenía la idea que quería, después contrató a los actores y con esos actores hizo escribir la comedia. Eso no es común, eso no es común y eso es muy bueno, porque el aporte de cada uno está en el escenario y eso se nota, se ve. Estuvimos en Marqués hace 15 días con un hecho fabuloso también. Nosotros vamos, gracias a Dios, la gente nos acompaña. Acción. Hola gente de Formosa, bueno, le mandamos un beso grande acá a Lucas Velasco. ¡Dejame hablar! Y Tiago Batituta, y somos los Grimaldi. Y este es un saludo para... ¡Data TV! ¡Chau! ¡Chau! Soy José María Muscari, este es un saludo para Data TV, y les digo que el público de Formosa fueron muy amorosos, muy afectuosos, y disfrutaron de principio a fin de nuestros exitosos Grimaldi. ¡Chau! Un beso. Bueno, para los amigos de Data TV, un saludo muy grande, gracias por la bienvenida que nos dieron, gracias por haber llenado la sala, estamos felicísimos de estar acá en Formosa, Corrientes, en todos lados donde vamos. Gracias por todo. Hola, soy Micaela Vázquez, de los Grimaldi, y les mando un beso a toda la gente de Data TV. Un beso grande para todos. Bueno, un beso muy grande para todos los que están viendo. Un beso gigante para Data TV, que se ve en Chaco, Formosa, Corrientes. Soy Coqui Ramírez, besos para todos. Bueno, un saludo enorme, y les agradecemos muchísimo para toda la gente del litoral, para Corrientes, Chaco, Misiones, acá Formosa. Les mandamos un beso enorme, gracias por acompañarnos, unas funciones impresionantes. Les paso con Nasa. Un beso grande para toda la gente de Data TV, un beso enorme, gracias por venir a verlos Grimaldi, gracias por acompañarnos siempre, Formosa, los amamos. Un beso grande para todos. Gracias.